Beneficiarios directos o indirectos del Bono de Desarrollo Humano podrán acceder a becas otorgadas por el IEC. En Santo Domingo hay una lista de 70 posibles beneficiarios. Wagner Vélez, titular de esta entidad en la provincia, explica más sobre este tema y sobre las becas de doctorado que se ofrece a los docentes. ¿En qué consiste la beca del Bono de Desarrollo Humano? Cuando el estudiante está en cursos de nivelación, el Estado, por medio de la CENESIS, le da un medio salario mínimo vital mensual de manutención, que equivalen a 162 dólares aproximadamente. Y ya cuando comienza a cursar sus estudios universitarios, desde el primer semestre hasta el décimo semestre, o los semestres que incluye su carrera, se le da un salario básico unificado mensual, es decir, 318 dólares mensuales para gastos de manutención o movilización. Las becas para docentes universitarios es un programa específico para fortalecer a los profesores de universidades públicas y privadas y escuelas politécnicas de todo el país. Consiste en prepararles en PhDs, en doctorados, 100% fuera del país, porque actualmente en el país no tenemos la especialización. Entonces, los profesores o los docentes salen fuera del país, estudian un PhD, tiene una duración de cuatro años, en los cuales ellos van a hacer dos años de estudio y dos años de investigación, para poder venir después de obtener su PhD acá a la universidad, a la cual es patricionado, a hacer un tema de compensación, a retribuir sus conocimientos.